Bienvenidos a News 24, el magazín de análisis en español de I-24 News. Yo soy Nicole Michelle y esta es una emisión especial dedicada a la guerra, espadas de hierro. Nuestro programa de hoy tendremos vía Zoom desde la ciudad israelí de Ramadgan a la brasileña Rafaela Treisman, sobreviviente de la masacre en la fiesta Nova el 7 de octubre. La cobertura de la importante visita realizada a Israel por parte de los gobernadores de Sao Paulo y Goyaz, además de una entrevista exclusiva con cada uno de ellos realizada en la ciudad de Israelí de Ranana. Como diría el poeta nicaragüense Rubén Darío, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Israel ha llorado la muerte de 364 jóvenes que disfrutaban de la fiesta Nova el 7 de octubre, además de la incertidumbre de 40 jóvenes que siguen entre los secuestrados por el terrorismo de Jamás. Una juventud que se fue para no volver. Rafael Treisman, una brasileña israelí, corrió con la suerte divina de poder salvarse de la masacre terrorista en la fiesta Nova. Hace un mes, sentada al lado del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, le envió un directo mensaje al presidente de su país natal, Lula da Silva. Rafaela, bienvenida desde la ciudad de Ramadgan a Tel Aviv, vía Zoom, a I24 News. Hola, ¿todo bien? Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar acá para poder otra vez compartir mi historia. Siguiendo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rafaela. Agradecida de tenerte aquí con nosotros. Ante todo, me gustaría saber cómo fue justamente que lo relates brevemente, ese momento, Rafaela, que pudiste salvarte en la fiesta Nova el 7 de octubre y en qué ese momento cambió tu vida. Bueno, cambió mi vida y muchas cosas, pero vamos a empezar de la historia. Estuve con mi novio y con un amigo, mi novio Hanani Glaser y mi amigo Rafael Zimmerman. Estuvimos en una fiesta todo muy lindo, personas muy calientes, amorosas, de verdad, de todo y más un poco, todo muy, muy lindo, una noche muy buena, personas, de verdad, de un corazón que no sé explicarte. La fiesta estaba muy buena hasta las seis y tanto en la mañana, estábamos bailando y empezamos a observar que había muchos misiles. Sí. Yo y mi novio empezamos a dar una vuelta para buscar un lugar seguro. Entendemos que estábamos en un lugar abierto y que necesitábamos de un búnker, un miklat, un mikunit, algo. Salimos los tres, salimos de la fiesta, empezamos a buscar un lugar seguro, empezamos a correr en el sentido de reír y vimos un búnker de estrada. Nos sentamos allá, entramos, todo bien, mandamos localización para los padres, decimos que está todo bien, que estamos en un lugar seguro. Algunos minutos después empezaron a llegar muchas personas, estuvimos 40 personas en un mikunit, que es un búnker muy pequeño. Sí. Y los terroristas llegaron, empezamos a escuchar tiros de los lados de fuera, empezaron a entrar en el búnker y a llorar granadas de gas, granadas de estilazo, de no sé más o qué, cóctel molotov, empezaron a entrar, ellos entrar y a tirar en todos quienes se movían y dentro de esos 40, solamente 10 salieron vivos, yo entre ellos. Los policiales llegaron unas 5 horas, 5 horas y media después que todo empezó, yo estuve debajo de cuerpos de personas que allá morieron y salí de allá, nos llevaron a Soroka, en Bercheva, todo un caos, en las calles, cuerpos, cosas quemadas, cuando llegamos en el hospital, todo estaba una bagunza, personas corriendo, gente muerta, personas muy y feridas de todo, más un poco, yo no sabía dónde estaba mi novio, sabía que se murió y no sabía qué hacer, mi mamá llegó algunas horas después que llegué en el hospital, no me reconoció, no me reconoció a mi mamá porque estaba cubierta de sangre, de gas, de otras cosas, me llevaron a casa, por suerte no tuve nada grave, solamente un poquito de tose, mis ojos no pude abrir por unas dos semanas, un poquito de estilazos en mi cuerpo, pero nada muy serio porque estaba debajo de cuerpo y eso, empecé a hacer tratamientos psicológicos y a volver a una rutina y hacer las cosas despacio en eso. Nos alegramos que estés ahora bien, pero es una experiencia que sin duda alguna ha marcado tu vida y que también agradecemos que la cuentes porque sabemos que no es fácil, pero el mundo necesita conocer la verdad. Sí, todo el mundo no sabe qué pasa acá. Exactamente, exactamente y te ven bien y así tiene que estar la juventud, bien y no en esa dirección que han tenido por tantos años en el otro lado tan cerca en el otro lado de esta parte de Israel como ha sido Gaza donde había una juventud completamente manchada emocionalmente. ¿en qué cambió Rafaela toda esa experiencia en tu vida? En todo, primeramente pasar por algo que se encuentra con la muerte hace con que lleve la vida en proporciones tipo hoy no hay nada que me enoje o nada que me avale porque yo sé lo que pasé eso es lo peor entonces es difícil para que algo de verdad haga mal pero en muchos sentidos es difícil sabes que me gustaría y aprovechar ya el poco tiempo que nos queda que le mandes muy brevemente un mensaje a Brasil bueno quería decir que las personas que no apoyan a algún convite que vengan acá para entender lo que se pasa de verdad para que no escuchen todo que se pasa en las televisiones porque hay muchas mentiras que escuchen las personas que estuvieron allá y que pasaron por todo que yo pasé o por cosas diferentes y que hagan los esfuerzos para entender y para buscar información en vez de solamente creer en algo que se pasa en la televisión creer las personas que pasaron a eso hace lo mejor para que busque las informaciones correctas para que no espayan otras mentiras porque eso nos afecta y mucho muchísimas gracias Rafaela por tu testimonio por estar con nosotros y que sigan adelante ahora los triunfos la vida continúa gracias a ti I24 News estuvo presente en la visita realizada por los gobernadores brasileños de Sao Paulo y Goiás en la ciudad de Ranana a unos 15 kilómetros de Tel Aviv se reunieron con la comunidad brasileña en Israel veamos el siguiente reportaje en la ciudad de Ranana a 15 kilómetros de Tel Aviv en su teatro municipal Yad Levanim la comunidad brasileña junto a los anfitriones de la ciudad el alcalde Jaime Broide y el filántropo brasileño israelí Moti Sonnenfeld recibieron a los gobernadores de Sao Paulo Tarcicio de Freitas y de Goiás Ronaldo Callado quienes han visitado Israel con la organización de Conexión Israel un viaje de encuentro con la tragedia vivida en tierras hebreas cada uno de los importantes presentes nos dieron sus impresiones que conecta Israel y Brasil La visita del presidente de nuestra república, que no representó la nación en su habla. Yo creo fundamental el apoyo de estos políticos. Ellos vinieron aquí de corazón, ellos vinieron aquí mostrando cariño por el pueblo de Israel, ellos vinieron aquí para ver la verdad. En realidad, estos dos gobernadores vinieron ver de perto cuál es de verdad el estado del pueblo de Israel, lo que ellos de verdad hacen. Ellos vienen a traer un poco de luz en medio de mucha escuridión. Entonces, ellos visitaron todos los kibbutzim, del sur del país, donde hubo los ataques terroristas del Hamas, de estos desumanos. Y yo creo que la visita de ellos para acá puede traer un poco de luz para el mundo entero. En primer lugar, para el Brasil, que tiene muchas informaciones, desinformaciones, cosas erradas que hablan en relación al nuestro país, al nuestro pueblo, al pueblo de Israel. Entonces, con estas informaciones, con esta visita que ellos vinieron para acá, ellos están viendo que de facto sucedió, ellos van a conseguir influenciar las personas que están cerca de ellos para entender mejor un poco de lo que es el pueblo de Israel, el ejército de Israel, que es el ejército más ético del mundo. Y todo lo que ellos hacen es para nos defender de estos terroristas que nos quieren atacar. Nosotros, en Israel, amamos a Brasil. Nosotros sabemos que Brasil también ama a Israel. Y esas relaciones no pueden desaparecer ahora. Quiere decir, desde la creación del Estado de Israel, con la ayuda de Osvaldo Araña, tenemos esas relaciones tan, tan cercanas. Y ellos tienen que seguir y seguir mejorando. I made this book in Portuguese because I have many followers from Brazil that love Israel. They love the Israeli food. They love the Israeli lifestyle. El himno de Brasil, compuesto por Francisco Manuel da Silva, el aplauso, la guitarra, el discurso y las emociones. El recuerdo a Nahama Levi, secuestrada, hija de la ciudad de Ranana. Los gobernadores y sus palabras de apoyo. En aquel momento, un brasileño, ahí sí un hombre que tenía postura de un estadista, Osvaldo Araña, presidido en la sede de la ONU, con la visión de un hombre solidario, humanitario, digno del cargo que ocupaba, sobre una votación histórica en la ONU, reconocer por 33 votos a 13 la victoria del Estado de Israel y del Estado de Palestina. La construcción de un pueblo que, sin duda alguna, soube superar dificultades. De más de 10 mil palestinos, habían sido tratados nos hospitais. Y yo fico imaginando, porque como médico que soy, nada es más gratificante en la vida, que el gesto de un ciudadano que fue operado. A veces a gente no se lembra dele, pero a veces no nos esquece. Y ellos siempre dirijan la palabra, gracias a Dios. Nos tenemos que dar suporte para ustedes. Nem que sea, a veces, a simples palabra. Estamos juntos, estamos aquí. No vamos dejar vocês sozinhos. Y a gente fica pensando, meu Deus, por qué tanta perseguição? Imagina que el pueblo que fue escravo en Egipto, que sofreu con babilónicos, que sofreu con la mano de los romanos, que sofreu los horrores del holocausto, y a gente imagina que nada de ruido va a suceder después de una tragedia tan violenta, de algo tan agresivo. Este pueblo es barbaramente atacado en el día 7 de octubre. Y por qué? Por qué razón? Se engana a quien piensa que aquella turma, aquellos terroristas do Hamas, quieren un Estado palestino. No quieren. Está claro que ellos quieren la destrucción de Israel. Y este es solo el começo. ¡Gracias! ¡Gracias! gobernadores. Sao Paulo es un estado con más de 45 millones de habitantes. Su gobernador, Tarcicio de Freitas, nos concedió una exclusiva entrevista para I24 News. ¿Cuál ha sido ese sentimiento desde que llegó a este momento en Ranana ante un país que ha sufrido uno de los hechos más difíciles desde su creación en 1948? Olha, un sentimiento de solidariedade. A gente encontra un país ainda en choque con lo que sucedió, con las barbaridades, las atrocidades de un ataque terrorista sin precedentes. Mas un pueblo que está se levantando, está se reerguendo e principalmente está lutando. Lutando pelo seu territorio, lutando pela sua sobrevivencia. E a sobrevivencia de Israel es la sobrevivencia del mundo ocidental. Entonces, a gente debe eso a Israel. Nuestra idea es mostrar nuestra solidariedad, entender mejor aún lo que sucedió, para que a gente pueda contar la historia verdadera en nuestros países. Para que todos tengan una dimensión en lo que está sucediendo aquí y la importancia de nosotros lucharmos también contra el terror. Sao Paulo, un estado tan importante, Brasil, un país tan importante, no tan solo para América Latina, sino para el mundo y lo que representa. Acaban de adoptar el concepto contra el antisemitismo. ¿Qué significa eso para usted como gobernador, para la lucha contra el odio en el mundo? Porque no se trata de lo únicamente del pueblo judío, sino el odio que hay en el mundo contra las culturas y las religiones. Con certeza. La intolerancia, el odio, está muy presente y creciendo en nuestra sociedad. Y a gente no puede poupar esfuerzos para conter eso. El antisemitismo es una forma de expresión de este odio. Y es por eso que a gente adotó la definición de antisemitismo de la ira. Y no solo adotar, no solo asignar un protocolo, a gente quiere poner esta definición viva, llevar esto para nuestras escuelas, llevar esto para nuestra educación, para nuestros pequeñinos, para que a gente pueda realmente transformar la sociedad, para que las personas puedan entender la importancia de la tolerancia, de la convivencia entre las religiones, la importancia de a gente tener ahí la amistad, la posibilidad de tener una convivencia fraterna y tener, obviamente, la paz que tantos desejamos. Algo muy importante que dijo en su discurso, lo que ha sucedido en Israel, lo que hizo el grupo terrorista Jamás, hizo también comprobar que Jamás no quiere al pueblo palestino, que no es ninguna igualdad que hay. El pueblo palestino no merece el terrorismo. ¿Cómo podemos eso, ese mensaje, decirlo para contrarrestar toda la diferencia y la comparación, mejor dicho, que hizo el presidente de Brasil, Lula da Silva, comparando lo que sucede aquí con el holocausto? La comparación que el presidente brasileño hizo fue absolutamente abominable, inadecuada y tenemos una tesis muy simple. Si Israel dispuso las armas, Israel desaparecería. Los terroristas no quieren un Estado palestino. Por lo contrario, los terroristas usan los palestinos de escudo. Los terroristas agreden el pueblo palestino. Si los terroristas dispuso las armas, tendríamos la paz con toda la certeza aquí en la región. Porque lo que el pueblo de Israel quiere es la paz. Tanto es que firmó un acuerdo de paz con Egipto, firmó un acuerdo de paz con los Emirados Árabes, firmó, estaba en la eminencia de firmar un acuerdo de paz con la Arábia Saudita. Entonces, si hay un pueblo que quiere la paz, es el pueblo de Israel, es el pueblo judeo. Y, infelizmente, esta paz hoy no es posible por el terror, por el fundamentalismo, y nosotros necesitamos combatir este fundamentalismo para que, de hecho, haya paz algún día. Brasil es un país que tiene una embajada de Israel y también tiene la embajada de la autoridad palestina. ¿Podría ser un punto de encuentro en la coexistencia de dos pueblos que merecen vivir en paz y fuera del terrorismo? Com certeza. No Brasil, nos damos un buen ejemplo de eso. Árabes y judeos convivem en harmonía en nuestro país. Si eso es posible en todos los lugares, ahora, para eso, es necesario afastar el terrorismo, es necesario acabar con estos grupos fundamentalistas que quieren imponer una visión distorcida de la realidad, una visión distorcida del mundo, y quieren hacer eso por medio de los atentados, por medio de las mortes, por medio de la violencia, y es eso que tenemos que coibir. Inclusive, monitoreando el camino del dinero, prendiendo sus lideranzas, tratando con la responsabilidad que el terrorismo merece ser tratado. ¿Y una impresión que le ha dado su visita en Israel que usted se la quiera transmitir al mundo? El pueblo de Israel es un pueblo maravilloso. Lo que vemos en Israel es prosperidad, es superación de desafíos. Un pueblo que luchó por una tierra, una tierra deserta, y está transformando esta tierra por medio de la tecnología, por medio de la trabajo, un pueblo que, de hecho, quiere vivir en paz. Y este día va a llegar. El pueblo de Israel todavía va a vivir en paz en su territorio. Y quien va a ganar con esto es el mundo todo, porque Israel va a ser un conductor de este proceso. Entonces, estaremos siempre con Israel en su lucha, en sus deseos, luchando para que este Estado permanece vivo a lo largo de los años. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El Estado brasileño Goyaz tiene aproximadamente seis millones y medio de habitantes. Su gobernador, Ronaldo Callado, nos afirmó en Israel su admiración a un pueblo resiliente. Es exactamente el momento donde yo llegué al Kibbutz, allí en la faixa de Gaza, y que realmente allí estaba una señora que había vivido un periodo en Brasil y conversando con nosotros lo que ella sofreu allí con todas las personas que allí habitan en torno de mil personas, el desespero, el pánico que fue de las siete horas de manhã hasta el final del día, donde ellos no tenían más aonde se esconder y a barbarie y al mismo tiempo aquella posición de agresión, de violencia, de algo así que jamás es compatible con el ser humano. Eso es que ellos vivieron. Y después, cuando visitei el local del festival de música, realmente es algo que dói, porque aquello se transformó en un verdadero local donde centenas de jóvenes fueron assassinados brutalmente y complementando hoy cuando yo assistía el video viendo como ellos practicaron ese exterminio violento de personas de civis indefensables que no tenían ni como sequer fugir de aquel momento y que fueron duramente penalizados con la vida y otros sequestrados. La barbarie es inaceitable y fue eso que nosotros asistimos infelizmente. Ahora, puedo hoy relatar porque estuve aquí fui a todos los lugares convivir con las personas que la estaban en la ciudad no se ocurre el terrorismo debe ser parado debe ser impedido que continúe con este nivel de violencia y de concesiones por parte de las autoridades internacionales. Gouyaz está al lado de la capital de un país de más de 200 millones en la capital está la embajada de Israel está la embajada de la autoridad palestina ¿cómo podemos hacer en algún momento un punto de encuentro y decir contrarrestar las palabras del presidente Lula que comparó lo que ha sucedido en Israel lo que ha sucedido en Gaza con el holocausto ¿cómo podemos transmitir ese mensaje con la importancia de que Hamas no quiere a los palestinos de que Hamas no es palestina? Hamas nunca fue palestino en realidad desde que ellos tomaron el poder nunca más se tuvo una elección lá ellos usan los palestinos más como escudos para poderem practicar lo que existe más abominable que nos vimos y que assistimos aquí como tal yo tengo certeza absoluta y a todo pueblo judeo y a todo pueblo de Israel yo peço desculpas porque el sentimiento del pueblo brasileño nunca y jamás será aquello que fue dito por el presidente Lula que no refleja la realidad del sentimiento de nuestra población el pueblo brasileño es un pueblo que quiere paz y que sin duda ninguna jamás va a apoyar ningún ato terrorista como ustedes fueron vítimas gobernador usted como un estratega político con tantos años en la política cree usted en su opinión ya es una opinión que puede haber algún día una coexistencia entre palestinos e israelíes chau y a ono como presidente de la sessión el Estado de Israel y el Estado palestino. Ahora, no podemos dejar que los palestinos sean tomados por terroristas, pero sí que prevalece la autoridad palestina en el sentido de cada uno respetar el límite del otro. Goyas ha adaptado, y en esto culminamos, el concepto de antisemitismo. ¿Qué importancia tiene? No solo para los judíos, sino para el mundo con respecto a lo que es el odio hacia una religión, hacia la cultura, la importancia que esto tiene como mensaje para el mundo. Nosotros ya somos signatarios de la carta de antisemitismo. Nosotros ya somos signatarios. Y además, yo fui el primero en el mundo a hacer un memorial a los 1.200 muertos aquí en Israel, donde plantamos en un parque central de Goiânia 1.200 árboles. Y la última fue una oliveira. Con toda la presencia de la Embaixada de Israel, fue un momento muy bonito. Y es un memorial que está ahí para decir que Israel vive. El pueblo brasileño es un pueblo que quiere paz, es un pueblo que admira, que es grato a toda la comunidad judaica en nuestro país, que tanto tiene nos ayudado, como yo relato aquí en mi pronunciamiento. Es un pueblo que quiere buscar cada vez más la ciencia, la tecnología, la inovación, la mejor calidad de vida para las personas. Es eso que nos desejamos en este mundo. No podemos más conviver con lo que nos assistimos aquí 7 de outubro. Eso, si Dios quiera, nos tenemos que apagar eso definitivamente para que este pueblo no sufra más. Y tengo la certeza, pueden acreditar que el Brasil es un país amigo. Y Goiás es un estado que está intimamente ligado con todo lo que Israel ha hecho por el mundo. Y un pueblo que la única cosa que procura es poder tener el derecho a ser su patria y poder vivir en paz en este pequeño pedazo de tierra que le fue dado. Gobernador, muchísimas gracias. Gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy, deseándole a mi colega Carlos Gurovich pronta recuperación. A través de nuestro QR nos gustaría saber desde dónde nos ven. En nuestros estudios en Tel Aviv me despido. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima.